Alexia Rivas le muestra a Claudia Ortiz cómo se debe trabajar. Tremenda abuevada se llevó la Claudia Ortiz por parte de la diputada Alexia Rivas, por hablar de lo que no sabe como siempre por no prestar atención y no entender cuando se leen las propuestas. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Diputada de Nuevas Ideas le da tremenda abuevada a Claudia Ortiz. Durante la discusión en contexto de la reforma del ISDEMO en la Asamblea Legislativa, inició un debate entre los diputados sobre los cambios que se llevarían a cabo, como en cada sesión. Previamente se da la lectura del documento para que todos puedan comprender de qué se trata y cuáles son las propuestas a reformar. La diputada opositora Claudia Ortiz, una vez más al parecer no comprendió o no escuchó la lectura y la previa explicación. Entonces, una vez más con mucha paciencia, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, le mostró cómo se debe trabajar por el pueblo salvadoreño. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas, y buenas tardes al pueblo salvadoreño. Buenas tardes también, de manera especial, a todas las mujeres salvadoreñas que deberían estar representadas en sus necesidades y en sus demandas sociales por esta Asamblea Legislativa, pero que al parecer no lo están. Me parece curioso cómo hemos pasado una semana en la Asamblea Legislativa donde de las ocho comisiones solo ha sesionado una y entran por dispensa de trámite sin pasar a comisión una reforma que cambia la estructura de toma de decisiones de una institución tan importante como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Valdría la pena, señor presidente, y solicito también que se someta a votación que esta pieza de correspondencia, en lugar de ser aprobada por dispensa de trámite, pase a la comisión correspondiente. Me parece muy importante decir que por coherencia también y para poder participar de una adecuada política para el desarrollo de la mujer salvadoreña, esta Asamblea Legislativa debería constituir, tal como lo mandata el reglamento de la Asamblea, el Grupo Parlamentario de Mujeres. El Grupo Parlamentario de Mujeres no se constituyó en la legislatura pasada y hoy parece que tampoco se va a hacer en una clara violación al reglamento. También que se fortalezca la unidad de género de la Asamblea Legislativa y lamentamos que se ha eliminado la Comisión de la Mujer de Igualdad de Género. Es importante que esta Asamblea Legislativa tenga una agenda para la protección de los derechos de la mujer de manera integral. Y sería importante también que este tipo de cambios tan importantes pasen a una discusión más detallada, donde podamos escuchar de parte de quienes han propuesto esta reforma cuáles son las ventajas de este cambio institucional, de eliminar la figura de la directora ejecutiva y de fusionar esa figura que debería ser técnica con una figura que tiene además un rol político como es la presidenta del Instituto. Me parece a mí, digamos de manera rápida, puesto que hemos tenido prácticamente minutos para poder apreciar esta propuesta que no es conveniente para el Instituto y para una adecuada implementación de los programas de apoyo a la mujer salvadoreña que una figura que debe ser técnica, independiente, dedicada, digamos, al trabajo profesional sea fusionada con una figura de carácter meramente político. Además, observamos que se quita la representación de un miembro de la sociedad civil. La ley originalmente establece dos representantes de organizaciones no gubernamentales y actualmente se deja una. También quiero recordarles como la labor de diferentes organizaciones de la sociedad civil a todo nivel han podido prestar importantes servicios de asesoría, de apoyo, de prevención, servicios incluso humanitarios a las mujeres salvadoreñas en aquellos momentos, en aquellas situaciones donde el Estado salvadoreño no puede llegar. Por lo tanto, urge que exista un interés real para el desarrollo de las mujeres y buscar el despliegue pleno de sus derechos. Sería importante entonces para poder hacer esta reforma de una manera más responsable y escuchando tanto a los proponentes como a eventuales interesados de la política nacional para el desarrollo de las mujeres que esta pieza pase a la comisión. ¿Cuál es el miedo de pasar a comisión? ¿Cuál es el miedo de debatir? Así que, señor presidente, le solicito que someta esa moción a votación. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Y buenas tardes a todos los salvadoreños que están al pendiente de esta sesión plenaria. Voy a permitirme explicar un poco, por si no ha quedado claro, lo que se va a pretender hacer con esta reforma, que nada más es un cambio de carácter administrativo. Y lo voy a repetir tomando en consideración que quizás algunas colegas diputadas no escucharon claramente. La presidencia va a ser ahora la encargada de ejercer la dirección ejecutiva del ISDEM. Actualmente, existe una dirección ejecutiva que es la encargada de llevar a cabo todo lo relacionado con los procesos administrativos. El cambio que se va a hacer es un cambio de nombre y de unas cuantas atribuciones más para que la presidenta ejecutiva pueda desarrollar su trabajo de una mejor manera. El año pasado, en esta misma asamblea legislativa, se hicieron unas reformas para que el ISDEMU pudiese tener la rectoría en todos los temas relacionados con las mujeres. ¿Y por qué? Porque ese debería ser el deber ser. Porque debería ser el ISDEMU quien ejecute, dirija y también tenga el control de todas las políticas públicas que se van a encaminar en temas relacionados con mujeres. Para eso existe esta institución que en algún momento fue politizada, que en algún momento se utilizó meramente para intereses políticos y que ahora se pretende, y esa es la visión de la primera dama, esa es la visión del presidente Nayib Bukele, dejar la política a un lado y poner las instituciones en función de la gente. evidentemente esto disgusta a algunos sectores que siempre se han aprovechado de los recursos que deberían de ser y que deberían de llegar a las mujeres en la calle, a las mujeres que están en el territorio y que lastimosamente siempre solo se utilizan para tomar el té o café. Eso precisamente es lo que ya no queremos y eso es lo que las mujeres en la calle también piden. Si alguien tiene dudas respecto a qué hace la ISDEMU, se los voy a contar. Capacitación en derechos de mujeres, escuela de campo agrícola, apoyando a las mujeres agricultoras que de hecho esta ha sido una de las nuevas funciones y de la nueva visión que se han tomado ahora. Existe un monitoreo dentro de los albergues y ya que hace unos minutos felicitábamos también a todo el personal que ha estado en primera línea, pues también mi reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en el ISDEMU que han estado acompañando en los albergues, visitándolos, llevándoles alimentos, dando atención psicológica, porque trasladarse a un albergue no solamente significa salvaguardar la vida de una persona, significa también brindar atención psicológica a las mujeres, a los niños y a sus familias. ¿Qué más ha hecho el ISDEMU durante esta emergencia nacional? Por si algunas no lo saben. Bueno, ha entregado también además alimentos a las mujeres que lo han necesitado, han ido a los módulos de atención infantil coordinadas también con el despacho de la primera dama, han realizado jornadas también para aquellas mujeres migrantes retornadas y por si todavía y por si todavía queda alguna duda es muy importante también saber que existe una calendarización que se desarrolla y está ahí pública, solamente tienen que entrar a la página del ISDEMU para saber qué diariamente se está desarrollando. Nadie está quitando atribuciones, de hecho, estamos dándole más atribuciones, esa es la consulta y no eso siempre ha sido lo que han demandado las mujeres, no solamente que se encuentran en el territorio sino también la de las organizaciones de la sociedad civil. No siempre han dicho bueno, denle más atribuciones al ISDEMU, apoyen al ISDEMU, fortalezcan al ISDEMU y cómo es que ahora cuando hacemos eso ya no les gusta y les molesta, porque quieren tomar una posición política o porque realmente están preocupadas por las mujeres. Preocuparse por las mujeres no solamente se trata de decir yo apoyo a las mujeres. Se trata de ser consecuente y realmente hacerlo pero con hechos y no con palabras. ¿Qué es lo otro que se va a cambiar? Bueno, que ahora ya no van a haber dos representantes de las ONGs dentro de la Junta Directiva sino que solamente va a haber uno y no todos los demás ministerios también solamente tienen un representante y no siempre hablamos de que debe de existir igualdad en nuestro país. Bueno, precisamente eso es lo que se va a hacer y para también si todavía no les ha quedado claro voy a leer textualmente lo relacionado al tema de cómo va a ser esa modificación respecto a la conformación de la Junta Directiva quienes y lo leo van a ser elegidas por la red de atención y protección para las mujeres es decir dentro del conglomerado de mujeres de las ONGs se van a poner de acuerdo entre ellas no va a ser el gobierno quien va a decidir quienes van a ser las representantes no las mujeres que están dentro de esa red se van a poner de acuerdo van a votar de la manera democrática que a todos nos encanta para que la institucionalidad funcione y van a elegir a la que mejor vaya a ejercer una representación dentro de la Junta Directiva donde van a tener la oportunidad de seguir brindando sus aportes y sus conocimientos así que enhorabuena espero que esta moción cuente con el apoyo de la mayoría de diputados un abrazo a todas las mujeres que trabajan en el ISDEMO que siempre están ahí trabajando velando en el territorio donde se conocen las realidades muchas gracias presidente gracias señor presidente muy buenas tardes colegas diputados y diputadas un saludo muy especial al pueblo salvadoreño y en especial un agradecimiento a todo el personal de primera línea que en esta emergencia estuvieron al pie del cañón trabajando por los y las salvadoreñas también un saludo muy especial a las municipalidades y a nuestros hermanos de la diáspora que se han solidarizado durante esta emergencia nacional por las lluvias desde hace tres años en esta asamblea legislativa nosotros los nuevos diputados de la asamblea y los de la bancada Siam adquirimos un compromiso muy grande con cada una de las mujeres salvadoreñas de apoyarles a desarrollarse porque entendemos el rol tan fundamental que desarrollan en nuestra sociedad y es por eso que este día nosotros estamos reafirmando nuestro compromiso en la presente pieza que se está discutiendo estamos viendo el funcionamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMO y hoy más que nunca está desempeñando un papel muy importante en el apoyo protección y desarrollo de las mujeres salvadoreñas pero sabemos que para cumplir con esa misión y hacerlo de una manera más eficiente este necesita modernizarse adaptarse y evolucionar ¿por qué es importante estas reformas? bueno primero que nada durante mis recorridos en el departamento de Santa Ana y a lo largo y ancho de nuestro país he podido conocer a muchísimas mujeres he podido escuchar sus historias de superación sus sueños sus anhelos y sus metas y es por eso que hoy más que nunca necesitamos un instituto que vele porque ellas puedan alcanzar sus sueños porque ellas puedan desarrollarse y porque ellas puedan alcanzar esas metas y eso es parte de lo que nosotros este día estamos reafirmando necesitamos que la estructura del instituto se modernice para que pueda responder de una manera mejor y más eficiente a sus necesidades y acompañar a cada una de las salvadoreñas pero sobre todo apoyarles necesitamos que el ISDEMU tenga un liderazgo que esté siempre presente y que este tenga la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas pues yo le voy a mencionar algunos de los cambios que esta tarde vamos a aprobar primero que nada se cambiará la estructura administrativa de la dirección esta ya no será una dirección ejecutiva sino será una presidencia ejecutiva la presidencia será un cargo permanente con fusiones bien definidas desde la representación legal y judicial aspectos técnicos operativos y financieros en caso de ausencia de la presidenta o del presidente ejecutivo introducimos una figura de la presidencia ad hoc la junta directiva podrá nombrar a un presidente en funciones asegurando que el trabajo de ISDEMU nunca se detenga otro cambio es la incorporación del ministerio de hacienda de la junta directiva del ISDEMU esto asegura que el instituto tenga fondos disponibles para la realización de todos los proyectos que van en beneficio de cada una de las mujeres salvadoreñas finalmente proponemos que la junta directiva tenga la capacidad de aprobar la creación de nuevas direcciones unidades departamentos lo que permitirá la reorganización de una manera efectiva para enfrentar nuevas necesidades y mejorar la capacidad de respuesta pero sobre todo y lo más importante estas reformas eliminan la burocracia y agilizan los procesos con nuevas tecnologías estas reformas no son solo cambios administrativos estas reformas representan una reafirmación del compromiso que nosotros tenemos como diputados de la asamblea legislativa de seguir trabajando para apoyar a las mujeres salvadoreñas para que estas puedan seguir trabajando luchando alcanzando sus sueños porque entendemos que ellas son la base de la familia de la sociedad y que si se beneficia a una mujer se beneficia realmente a una familia juntos seguiremos construyendo un país donde cada mujer salvadoreña tenga la oportunidad de prosperar y de lograr una autonomía integral sagrado glorfón y la familia la fórmula eso te informações anuncian